Hola, ¿cómo están? Soy Midea Guilar de Midea en Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar este riquísimo mug cake de limón. Bueno, hace tiempo que no hacemos este tipo de postrecitos. El mug cake es un quejito de antojo, ¿no? Es algo que hacemos súper, súper rápido, un minutito en el microondas y con eso tenemos un postrecito para uno mismo. Así ahora que muchos hacemos el trabajo en casa, bueno, a media mañana o a media tarde nos provoca comer algo y bueno, no nos vamos a poder, en ese momento no nos vamos a poner a hacer un queque, ¿no? Pero hacemos esto y en, no sé, el minuto que dura la preparación, hasta el minuto que dure el horno, delicioso. Si quieren saber cómo hacemos este riquísimo mug cake, entonces los invito a seguir viendo el video. Bueno, empezamos. En un tazón, pueden hacer esto en un tazón o en la misma taza, no hay ningún problema, yo prefiero hacerlo en un tazóncito. Ponemos 4 cucharadas de harina común, harina sin preparar, harina sin agentes leudantes. Dos cucharadas de azúcar, ustedes le puedan ajustar el dulce a lo que ustedes quieran. Un cuarto cucharadita de polvo de hornear. Vamos a darle una mezcladita. Y aquí le vamos a poner tres cucharadas de leche, la que quieran, la normal, la light, vegetal. Una cucharada de aceite vegetal, el que más gusten, yo estoy usando ahora aceite de coco. Y una cucharada de jugo de limón recién exprimido. Y esto vamos a mezclar. Muy bien, una vez que vemos que todos los ingredientes se hayan integrado, no es un gran batido el que hay que hacer, vamos a vaciar esto en nuestra taza. Esta es una taza apta para microondas y aquí es donde vamos a vaciar nuestra masa. Entonces, esto va a ir al microondas por un minuto. Luego de un minuto, ustedes fíjense en el centro, si está un poquito todavía medio líquido, entonces es que necesita más tiempo y le ponen 10 segunditos más y así. ¿Ok? Entonces, al horno y nos vemos en un minuto. Ya un minutito más tarde, miren, así está. En los hornos microondas, bueno, ustedes saben, no llega a dorar. Entonces, para ponerle algo de color, le voy a poner un poquito de azúcar del polvo. Pueden ponerle también, si quieren, un poco de ralladura de limón. Y miren, para que vean cómo queda de riquísimo. Miren esto, queda súper esponjoso, queda húmedo, suavecito. Es realmente muy rico. Dejen que baje un poquito la temperatura. Ustedes saben, cuando recién sale el microondas, esto está súper, súper caliente. Se puede quemar. Así que, dentro, al tiempo que lo hacen, no es como para guardarlo hasta el día siguiente. Porque ven que es un quequito que no lo estamos haciendo de una manera regular, sino en microondas. Y así es perfectísimo para matar el antojo. Y bueno, si les gustó mi video, entonces no se olviden de darle like y, sobre todo, suscribirse a mi canal. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!